Hola, mi nombre es Alondra y les voy a contar una historia rara que me pasó apenas hace poquito. Pues un día estaba yo adentro sentada viendo la tele y mi hermano, mi hermanito de repente entra y empieza a reír y yo le digo que que había pasado y va afuera, voy para afuera y la silla la había quebrado y yo me iba a sentar en la silla y que la silla se quebra y me caigo para atrás, todos los amigos de mi hermano se empezaron a reír y me fui para adentro con mi mamá y ya de ahí, fui otra vez para afuera y acomodé la silla así como estaba normal y después mi hermano sale afuera y se siente la silla y se quebra y se cae y después mi hermano la acomoda la silla y se mete para adentro y ya después mi hermana sale y se sentó en la silla y que se cae y también la acomoda para atrás y se mete para adentro y después sale mi mamá y mi mamá se iba a sentar en la silla pero le dije que no porque no sé, no quería saber lo que le iba a pasar.